Bueno, llega la pregunta ahora de Nicole Neumann, que no sabemos, ¿será moda, será medio ambiente, será cultura vegana? Justo le toca con el jefe de los fiambres. Justo a Nicole. ¿Qué besaste? Es verdad. La pedí fiambres, ¿no? Perdón, Nicole. Y justo voy a arrancar con cultura vegana. No, igual quería comentarte que me encanta el corazón de venir a participar, ni siquiera para vos, sino para donárselo a tus empleados, me parece maravilloso. Más allá de que sea un juego, me parece que siempre la humanidad y el corazón son muy importantes también. No es solo un juego y ya. Si la empresa vive, es por ellos. Claro, tal cual. Me encanta. Hoy no estaríamos. Me encanta, muy bien. Bueno, vamos a arrancar con esto, entonces. ¿Cuál de las siguientes semillas suele usarse en la gastronomía vegana como reemplazo del huevo? A, semillas de girasol. B, semillas de sésamo. C, semillas de amapola. O D, semillas de chía. ¿Cuál de todas estas semillas suele usarse en la gastronomía vegana como reemplazo del huevo? ¿Puedes repetir las opciones? A, semillas de girasol. B, semillas de sésamo. C, semillas de amapola. O D, semillas de chía. ¿Lo tienen? Sí. A ver, den vuelta. A ver, a ver. Bueno, contestaron distinto. Contestaron distinto. A sería semillas de girasol. D, semillas de chía. Te cuento, Guido, que hay una correcta. Hay una correcta, entonces. Alguien se pone adelante. En esta final, Nicolás dice D. Gustavo dice A. ¿La correcta? La correcta es la de Nicolás. Mirámos. La de semillas de chía. Te cuento que es una cucharadita de chía por tres de agua. Se humecta, se humecta y se hace como, se forma como una gelatina y eso es lo que se usa como reemplazo de huevo para hacer diferentes platos en la gastronomía vegana. Santiago Dorrego, la primera.